Desde el 2016, la Defensoría Jurídica para la persona adulta mayor atiende a personas en situación de vulnerabilidad. Nació como un proyecto de extensión docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es un proyecto de extensión docente que surge a raíz de un convenio con CONAPAM para procurar la defensa legal de las personas adultas mayores. Nosotros vemos problemas legales de diferente naturaleza, digamos lo que es en materia de familia, materia de pensiones alimentarias, materia civil, materia de sucesiones. Para asegurar la salud de las personas adultas mayores, la Defensoría está acompañándoles vía telefónica o por correo electrónico. Contacte a la Defensoría Jurídica para la persona adulta mayor a los teléfonos 25 11 15 76, 25 11 15 77 o a la extensión 15 63 o al correo consultoriosjurídicosconapam arroba gmail.com. La atención jurídica está orientada a personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad. Puede ser vulnerabilidad económica, es un parámetro importante y en algunos casos también atendemos personas que tienen otras vulnerabilidades, además como enfermedades, muchas veces abandono. Actualmente la Defensoría acompaña 300 procesos judiciales. A los adultos mayores se les brinda asesoría, se les indica a qué instancias pueden recurrir, se les explica sobre los procedimientos legales que deben realizar y cada caso se prioriza según la urgencia. Para ello, los abogados realizan antes una valoración legal. Bueno, esta Defensoría actualmente está compuesta por dos abogados y también contamos con personal de apoyo de asistentes legales. Este proyecto de extensión docente está en vías de expansión porque se pretende llegar a más sectores de la población costarricense. La idea es brindar el servicio en Alajuela, Heredia y en otras provincias como Guanacaste, Punta Arenas y Limón.